Señores, esto es Tres Grupero y mira, estamos presumiendo nuestra tarjeta JASCO que ya la estamos aplicando porque con este reúnes puntos, te haces acá, este, cliente acá, distinguir todo el rollo y luego puedes tener muy buenos beneficios, mi querida chacha. Oye, pues eso me parece bien, así es que yo también ya tengo mi tarjeta Amigo JASCO. ¿Y tú, Félix, ya la tienes? Le queremos decir a la gente que es totalmente gratuita y también le queremos decir a toda la gente que identifique nuestras tiendas JASCO. Es muy importante para nosotros, antiguamente mucha gente nos veía como un negocio de mayoreo pero actualmente estamos abiertos para que usted conozca todas nuestras marcas y nuestros precios verdaderamente que nadie maneja estos precios en el Tianguis JASCO. Efectivamente, yo te miraba medio mayor, pero de mayoreo, no. ¿Y qué te parece nuestra preciosa y elegante muchacha que tenemos aquí? Es muy chacha, muñeca, mayor doma. ¡Sí, porque horrible! ¡Chacha! Exactamente, de una manera más distinguida, más fina, ¿no? De hablar, claro que sí me he distinguido. Psycho, pues así es, usted no se pierda y véngase por su tarjeta, amigo JASCO, para que sea algo importante aquí y no sea como Julio González. Te voy a sacar de aquí, Julio, ¿eh? Frijolitos, parralitos, baratitos, para que usted llegue a Tianguis JASCO, GASIFICADORES. A ver si no te embarro por ahí, órale, vámonos con esto. Señores, esto es Tres Grupero y vamos a continuar con la buena música del grupo. Nueva táctica que el número de teléfono para contrataciones es 686-266-1802. Esto es Tres Grupero. Como locutor no la hizo, como conductor tampoco. A ver si vendiendo frijoles, saca palcos y monzolitos. Señores, ellos son la nueva táctica. Táctica. ¿Y cuál es la canción? Los secretos de un guacho. Hola. Sale, pues, esto se llama relatos de un guacho, no secretos. Sí, ¿sabe cómo no? Secretos y relatos es una manera más fina de decirlo. Y nomás para aclarar, ese señor vende frijoles por la tarde, hace locución en las noches y vende bonais en las mañanas. ¡Ea! Quista que le paguen 10 pesos. ¡Ja, ja, ja! Sale, pues, vamos a enviar ese gorrito, dice...